Alarma Que llega el que prende la fiesta Este es Saisac Pachanga House Come on Si, si, si Aló, 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 aló Despierto con calor, ya está amaneciendo Voy de vacaciones y me levanto sonriendo Me levanto con mi choricolera Al tono de bikini de esa mami bien buena Siento ese verano que regreso al fin Y espero su llamada pa' decirle que sí Con amigos yo me voy pa' la playa Subo el volumen que esto está on fire Uf, uf, que calor, el guanaco Por favor, que la fiesta va a explotar Y yo me quiero mojar Uf, uf, que calor, el guanaco Por favor, que la fiesta va a explotar Y yo me quiero mojar Llevo el verano Hace calor, te caliente el sol Llevo el verano, ponte bronceador Y sube, sube, sube Llevo el verano, ponte caliente Y no quiere parar Llevo el verano, hay fiesta Hey, arriba, arriba Oh, 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 oh Erolo so Erolo so Y de mi mira que vuelvo otra vez A montar la piel, Bye como es De seguro ya lo sabes, tengo la clave para curar el estrés Saca esa rupita y deja la sobre la arena Y muestra ese bikini porque estás bien buena Con ese cuerpo la reya se desordena Y entre tanta culpa es el sol hasta que quema Uf, uf, qué calor, el guanaco, por favor Que la fiesta va a explotar y yo me quiero mojar Uf, uf, qué calor, el guanaco, por favor Que la fiesta va a explotar y yo me quiero mojar Llevo el verano, hace calor, está caliente el sol Llevo el verano, ponte a frunciador y sube, sube, sube Llevo el verano, está caliente y no quiere parar Llevo el verano, ya hay fiesta, hey, arriba, arriba Llega el verano, llega el calor Y llega a jaisa a quedarse con todo Llega a prender todas mami solteras Y el que no baile vacile más fuera, fuera Que mi vida es así, como el chino río en otoño ahí Tírenme peles, me llaman de mí Pero nadie niega que en esta la metí Uf, jajajaja, ah bueno Llevo el verano, hace calor, está caliente el sol Llevo el verano, ponte a frunciador y sube, sube, sube Llevo el verano, el sol está caliente y no quiere parar Llevo el verano, ya hay fiesta, hey, arriba, arriba Llevo el verano, ya hay fiesta, hey, arriba, arriba, arriba ¡Suscríbete!